Estás escuchando. No dice autor. Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Las dos banderas. La verdad detrás de la caída del muro de Berlín. Fecher un chivitate es duas amores duo. Dos amores hicieron dos ciudades. En 1953, el arzobispo primado de Polonia, Stefan Wyszynski, era arrestado por las autoridades del gobierno comunista. A pocos meses de la muerte del metificado y legítimo dictador Josef Stalin, la Unión Soviética se reafirmaba nuevamente como garante del socialismo mundial, a costa de la marginación de las fuerzas opositoras, principalmente de la Iglesia Católica. La reclusión de Wyszynski, como la de tantos otros prelados del este de Europa, que se prolongó por tres años, puso en evidencia la necesidad apremiante que suponía para el Estado comunista la eliminación de la religión católica, con tan fuerte incidencia en la vida pública, histórica y cultural de sus pueblos. Sin embargo, no obstante las represalias ordenadas por Khrushchev, aquel que se había alzado en contra de los crímenes de Stalin, para sofocar el más mínimo indicio de protesta por la libertad, como en Hungría en 1956, la Iglesia Católica se mantuvo firme en sus fieles y en sus pastores como una fortaleza indestructible. En los países del este, los católicos conocieron un periodo de oscuridad. Con el Concilio Vaticano II terminaron los anatemas y las condenas del comunismo por parte de la Iglesia, que antaño habían permanecido latentes. Todo esto, sin embargo, a precio de un silencio pacífico, que tanto el buen Papa Juan XXIII como su sucesor Pablo VI se vieron obligados a sopesar, con tal de prevenir persecuciones sangrientas que hubieran llegado a aplastar la resistencia de los católicos. Afortunadamente, la fe y la balea de obispos de la talla de Vyshynski, Minsenti, Stepinak, entre otros, consiguieron salvaguardar la esperanza de los fieles en los momentos más duros, en los que los gobiernos comunistas acecharon con toda clase de tentativas para debilitar la unidad religiosa y cultural de los pueblos sometidos. Fue así que a partir de los años 70, podemos decir que se formaron dos frentes de batalla en referencia al comunismo. Por un lado, estaba la Iglesia del Este de Europa, como ya se dijo, cada vez más fortificada a la vanguardia de figuras como la del Cardenal Boitigua, y por otro lado, la Iglesia en América Latina, la cual comenzaba a sufrir una seria división debido a la infiltración de la ideología marxista en el mismo clero y en movimientos de liberación malentendida, como el denominado Cristianos por el Socialismo, del que se hablará más adelante. Y así, mientras en el Este de Europa se blandía la espada desde los púlpitos y las cáteras universitarias por defender la dignidad del hombre, los valores culturales y la libertad religiosa, en Occidente se alzaba el estandarte de la liberación marxista y en nombre de la misma fe, a cuyos honores no faltarían ideólogos convictos e intelectuales de Iglesia, tales como Leonardo Boff o Gustavo Gutiérrez, entre otros. Dispuesto ya a este panorama, a grosso modo, abordamos ahora los principales sucesos que, partiendo de los mencionados precedentes, han configurado la historia de los últimos años del siglo XX, sobre todo el esmoronamiento del comunismo, representado con la caída del Muro de Berlín. Ha salido la fumata blanca. Desde el corazón de la cristiandad se propaga al mundo una noticia providencial misteriosa al mismo tiempo. Se ilumina el balcón de la Logia de San Pedro en el Vaticano y la conmoción crece. ¿Quién será el nuevo Papa? Se preguntan todos. También, en la lejana Moscú, los líderes comunistas se dan cita en torno al anciano Bresner, en espera de aquel gran acontecimiento. Entonces escucho un pronunciamiento inesperado. Eminentísimo un carolum cardinal en Boitiwa. Y de inmediato se alzan las voces entre ovaciones de la muchedumbre eufórica que abarrota la plaza de San Pedro aquella tarde. Es un polaco, es un polaco. Mientras en el Kremlin, en Moscú, bulla ya la desesperación. ¿Cómo es esto posible? Y es que la señal no podía ser más significativa. Un hombre venido de los dominios del telón de acero, relativamente joven y lleno de vigor, venía ahora a perturbar el gran sueño del universalismo soviético. Y en efecto, esta alarma, producida el 16 de octubre de 1978, descontroló súbitamente los ánimos del mundo marxista. Pero, ¿cuál era la razón? Ante este nuevo desafío, Moscú buscó intensificar por todas las vías posibles la política marxista, sobre todo desde el terreno ya ganado en algunos sectores de la iglesia en América Latina, la llamada Iglesia Popular, así como también en la Europa del Este mediante la agencia PAX, un organismo de investigación secreta que ha creado en los años 70 para manipular a la iglesia, cuando precisamente se hablaba de un diálogo pacífico. Pero pronto sus afanes se vieron poco correspondidos, pues al comenzar el año 1979, Estados Unidos decidió establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y esto para la entera Unión Soviética significaba una alianza entre su más grande enemigo, Estados Unidos, y la institución que hasta el momento parecía cada vez más una presa fácil de la conquista marxista, la Iglesia Católica. Pero lo que quizá más exasperó a los soviéticos fue la confirmación del primer viaje del nuevo Papa a México, que era su emblemático objetivo de asalto. Inmediatamente, Le Augusto Bresne, como si se tratara de una provocación, envió una carta en tono de alerta al presidente José López Portillo, que era un gran simpatizante de la causa revolucionaria marxista. En esta, Carta le aconsejaba declinarse de recibir al pontífice. Pero las circunstancias se precipitaron, pues la devota esposa del presidente consiguió persuadirlo favorablemente. Y así fue como el Papa Goitigua emprendió su primera movida de ataque al comunismo. Se trataba de una visita de suma importancia. Allí en México, el representante de Cristo se enfrentaba ante un enemigo, que aún presente todavía en estado embrionario, amenazaba ya con consolidarse. Este enemigo camuflado bajo el inícuo nombre de Teología de la Liberación no era otra cosa que el marxismo infiltrado en la Iglesia y en el gobierno del país bajo las coordenadas mismas de Moscú. Y el movimiento pretendía, en nombre de una justicia evangélica, instaurar nada menos que la dictadura del proletariado, para constituirse así en un satélite más de la Unión Soviética. Por ello, el Papa se dispuso desde el inicio de su viaje a poner en guardia contra el enemigo a los obispos reunidos en Puebla para la celebración de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, marcando con claridad las orientaciones que competían a los ministros de la Iglesia en materia social. Les decía que la verdad de Dios, que trae consigo el principio de la liberación del hombre, es la única clave en ofrecer una base sólida para una praxis adecuada. Quiso también dirigirse a los empresarios y obreros de la ciudad de Monterrey, el punto industrial más importante del país, donde hizo una llamada a la solidaridad y a la justicia, señalándolas como los pilares sobre los cuales construir un desarrollo socioeconómico integral. Y fue aquí también en Monterrey donde hizo una severa alusión a los excesos y estragos de las ideologías materialistas, en contraposición con la postura auténtica del cristiano al respecto. Pero el aspecto que mejor puso de relieve el éxito de la estrategia papal en México fue sin duda el entusiasmo manifestado por el pueblo mexicano ante la presencia, por primera vez en su historia, del príncipe de la Iglesia en su suelo. Constatándolo, el papa buscó por su parte mostrarse sumamente cercano a las personas. Y así regresó a Roma, tras haber abastecido al clero y a los fieles de la nación, como un general a su ejército, de municiones para resistir y defenderse de los ataques del enemigo comunista. Pero ni Leon ni Presnef, como tampoco sus vasallos jerarcas, se dieron por vencidos. Los comunistas no se imaginaban siquiera el duro golpe que sobrevendía para su arrogante orgullo marxista unos meses más tarde después de la visita del papa a México. Fue el 2 de junio de 1979 cuando el papa Wojtyla se aprestó para salir al encuentro de sus hermanos polacos sin que nadie se lo impidiera. De hecho, el propio jefe comunista, Eduard Jerek, se vio obligado a acceder rendidamente al deseo o mejor dicho decisión del pontífice, pues ya lo había negado al papa Pablo VI años atrás, provocando la indignación de todos. Y fue en aquella ocasión cuando miles de polacos, agolpados en la Plaza Victoria de Varsovia, para escuchar a su compatriota y jefe espiritual, conocieron el inicio de un nuevo capítulo en su historia. El valor que el papa les transmitió dejó una profunda huella en sus conciencias. No se puede entender la historia de la nación polaca sin Cristo, de esta gran comunidad milenaria que tan profundamente incide sobre mí y sobre cada uno de ustedes. Si rehusamos esta clave para comprender a nuestra nación, nos exponemos a un equívoco sustancial. Sus palabras encendieron dos fuegos. Por un lado, el renovado sentido patriótico y religioso en la nación. Y por otro, las iras del mundo soviético, que se sintió como nunca antes directamente amenazado. Para los comunistas, Polonia representaba el corazón del imperio. Allí mismo se había fundado el Pacto de Alianza de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, dado que constituía un frente estratégico para ejercer presión al occidente europeo, en concreto a la República Democrática Alemana. Además, siendo la tierra del Vístula un país de sólidas raíces cristianas, al mantenerla bajo una fera dictadura atea, manifestaba al mundo el predominio de la ideología marxista. Pero la jugada estaba ya hecha, y había dejado al Imperio Rojo en jaque y en vergüenza, al no poder contenerla. Era como si se repitiera aquella hazaña de Julio César, después de emprender su expedición en la Hispania de Pompeyo, cuando los ánimos de todo un pueblo se opusieron de parte del que para el gobernador Barrón representaba el máximo enemigo a contener. Por su parte, a la Unión Soviética le escaseaban ya las oportunidades para hacer valer su política marxista, pero por una tajante determinación de Leonid Bresnet, alcanzó todavía un frente más. En el convulso a Afganistán, los comunistas lidiaban una dura batalla por conseguir el control definitivo de las instituciones. Como las circunstancias parecían cada vez más inciertas, el jefe soviético dio la orden de invasión, y los carros soviéticos entraron triunfantes en el territorio, con aires de conquista, muy similar a aquella entrada en Berlín de 1945. Por su parte, Juan Pablo II, buscando intensificar las relaciones comunes en bien de la paz y el desarrollo, visitó Estados Unidos y la sede de la ONU, y un año más tarde, tanto países desarrollados como Francia y la República Federal Alemana, así como también Kenia, Congo y Zaire, países de África con estructuras inestables. Y es que con ello mostraba también a la Unión Soviética, que el tema del progreso no era para nada ajeno a la Iglesia, y que además quería enfocar todas sus intervenciones al respecto en defensa del hombre. En efecto, ese mismo año de 1979, había dirigido al mundo su primera carta exhortación, Redemptor Hominis, Redemptor del Hombre. Lamentablemente, en Occidente ya se había constatado, desde el año 1968, cómo la infiltración del marxismo en la Iglesia había dado origen a la llamada Teología de la Liberación. Lo más crítico era que con el paso de los años, este movimiento no sólo se consolidaba como herramienta de asalto por parte de los comunistas, sino que pretendía dar lugar a una nueva iglesia, cuya profesión de fe quedara sólidamente cifrada en la política revolucionaria marxista. En los países de América Central, las precarias condiciones económicas de la clase obrera y campesina generaron, a finales de los años 70, una especie de fascinación por el paraíso comunista, al que los gobiernos, sobre todo el de Nicaragua, no pusieron la mínima resistencia. Al comenzar en el año 1980, El Salvador veía próxima su hora. El arzobispo primado de El Salvador, Monseñor Oscar Romero, ya había detectado la subversión por la que la falsa teología comenzaba a conquistar amplios sectores del clero rural. Pero ahora le inquietaba la propaganda urbana de los llamados cristianos por el socialismo, pues constataba con tristeza cómo iba creciendo el número de fieles que se sumaban a la causa por ignorancia. Viéndose cada vez más amenazado por la división y la presión del gobierno, buscó la ayuda del papa, y no era la primera vez, también ya se había remitido años atrás a Pablo VI. Pero la respuesta que recibió de Juan Pablo II lo desconcertó un poco. El papa le invitaba, en efecto, a concienciar a los fieles del problema con toda claridad, pues sólo así se podría poner un alto al flujo de aquel fanatismo y al gobierno. Pero teniendo gran parte del clero en su contra, decidió más bien esperar y callar, y la situación, desgraciadamente, empeoró. Entonces el gobierno, bajo la tutela de la KGB, el organismo de investigación secreta creado por la Unión Soviética, consideró que lo mejor era deshacerse del arzobispo. Mientras éste celebraba una misa en la Catedral Metropolitana, un agente de seguridad lo asesinó a balazos. El pánico se apoderó inmediatamente de los fieles, que enseguida sospecharon del gobierno. Y el papa, profundamente dolido por aquel asesinato, intensificó su oración y su exhortación a todos los católicos para que se solidarizaran con la Iglesia en El Salvador. Las insusas glorias del bloque comunista recibieron a mediados del año 1980 una contraofensiva inesperada. En Polonia se originó una protesta popular contra el régimen comunista de Eduard Jerek. Pero los polacos no pretendían una sublevación armada ni mucho menos, sino simplemente apelaban a un derecho fundamental, que era la libertad sindical de los trabajadores. Se estaba gestando, en efecto, una crisis que ponía en peligro la situación vital de muchos obreros y campesinos. Eduard Jerek, el jefe comunista, consciente de ello, pero sin el apoyo de un personal capacitado para solventar el problema, apeló a la burocracia de la cabeza imperial en Moscú, conforme a lo establecido en el Pacto de Varsovia. La respuesta del Kremlin, sin embargo, fue del todo desinteresada, pues ni con el mismo pueblo ruso se daba abasto. Los sindicalistas aprovecharon esta coyuntura para levantarse y protestar contra la indolencia del régimen, pues lo sentían como un imperativo fundamental. Pero claro que esta reacción no provenía únicamente de una conciencia social, sino que hundía sus raíces en una conciencia religioso nacional, que tenía como incentivo el encuentro llevado a cabo un año atrás con su compatriota, el Papa Juan Pablo II. Por ello, se trataba de una defensa respaldada por la fe y la cultura, dos pilares aún no derruidos, pese a toda la masacre que conformaba el cuadro de su historia desde 1939. Había llegado, pues, la hora en la que el mismo Carol Voltigua había querido involucrarse, y a la que no faltaron ánimos dispuestos a enfrentarla. El primero de ellos, con toda certeza, lo era el arzobispo de Varsovia, el cardenal Vichinsky, gran veterano en la lucha contra los abusos del régimen. Él mismo había denunciado años atrás la manipulación de la Iglesia del Este por parte de la agencia PAX de la que ya se ha hablado. Afortunadamente, pese a todas las presiones que había tenido que sobrellevar, estaba decidido a llevar la vanguardia espiritual del nuevo movimiento, que tomó el nombre de Solidaridad. Entre los hombres comprometidos con la causa, destacaba en primer lugar un electricista de familia numerosa, llamado Lex Valesa. Leonid Dresnev tomó inmediatamente cartas en el asunto. Las presiones y amenazas a Jerek por parte del Kremlin repicaron en Varsovia. Sin embargo, no consiguieron menguar el ánimo de los sindicalistas ni de la Iglesia, que estaba tan acostumbrada ya a semejantes contestaciones. Entonces el jefe comunista se vio ante un serio dilema, o aplicar la represión al estilo soviético, o hacer caso omiso pero con discreción a las indicaciones recibidas de la cabeza imperial y pseudo-legalizar el nuevo sindicato. Optó más bien por la segunda vía, convencido de que la ilusión de los huelguistas se vendría pronto abajo. Era como dejarla morir de hambre. Y buscando también lavarse las manos de cualquier crimen, pues su puesto al frente del gobierno de Polonia estaba llegando a su fin. Al conocer tal determinación, el Papa Juan Pablo II le envió una carta de agradecimiento, destacando la actitud, la única hasta entonces, a favor de la justicia social. Desde este momento, Boitiba se mantuvo constantemente informado sobre la marcha de solidaridad, convencido de antemano de que Dios daría los pasos necesarios hacia la consecución definitiva de la libertad. En efecto, el sindicato comenzó su actividad en dos importantes núcleos industriales del país. Uno estaba en la propia capital, bajo el amparo de Wyszynski, y otro en Danz, la ciudad de los astilleros Lenin, donde precisamente residía la familia de Legg Valesa. La actividad del sindicato, del todo pacífica, no preocupaba demasiado al régimen, que a finales de 1980 se encontraba en fase de cambios. Sin embargo, sí comenzó a llamar la atención de todo el mundo una vez que el Papa lo había destacado en forma pública. Fue entonces cuando muchos países occidentales manifestaron su apoyo a la causa polaca. Incluso, el mismo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, durante su visita a Roma, alabó dicha actuación como heroica, tanto por parte de los polacos como de su artífice, Juan Pablo II. Y al llegar al año de 1981, las perspectivas sobre el tema de la paz se incrementaron favorablemente en Occidente, con la llegada al frente del gobierno de los Estados Unidos de Ronald Reagan, un hombre mucho más carismático que Carter y más adiestrado también por los años en el arte de la diplomacia. Nada más iniciar su mandato, tuvo como una de sus principales prioridades en política exterior la de optimizar relaciones ya establecidas con el Vaticano. Y el empeño de Occidente, configurado podríamos decir por las fuerzas espirituales y políticas, estimuló aún más el de los sindicalistas. Fue todavía en enero de ese año cuando Lec Valesa, junto con algunos colegas, se presentaron a manera de delegación en Roma y pidieron una audiencia al Papa. Este lo recibió gustosísimo y al final de la misma, confesó su admiración por el electricista y sus compañeros. Estos a la vez se sintieron sumamente confortados y reanimados. Valesa quedó, según ha reconocido, impresionado del interés de Juan Pablo II había mostrado por el movimiento, durante aquel primer encuentro personal que sería el primero de muchos. De nuevo aparecía clara la actitud comprometida del Papa Voitivo en materia social. Él era el primero que había apostado por solidaridad desde el que pronunció aquellas premoniciones en su tierra dos años atrás, aquello de que el Espíritu Santo debía infundirse y renovar Polonia. Nada de ello era ajeno a su responsabilidad espiritual, como más tarde resaltaría en la encíclica Labor en Exerciens, desarrollando el tema del trabajo humano en su dimensión original de forma magistral. Todo ello tomando pie además de su experiencia directa como obrero en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En esta encíclica destacaba que los movimientos de solidaridad en el campo del trabajo, de una solidaridad que no debe ser cerrazón al diálogo y a la colaboración con los demás, pueden ser necesarios incluso en relación a las condiciones de grupos sociales que antes no estaban comprendidos en tales movimientos, pero que sufren, en los sistemas sociales y en las condiciones de vida que cambian, una proletarización efectiva, o más aún, se encuentran ya realmente en la condición de proletariado, la cual, aunque no es todavía conocida con este nombre, lo merece de hecho. Pero en muscula situación estaba ya candente. Por las oficinas del Kremlin circulaban toda clase de rumores. Se llegaba a hablar de una guerra de los aliados, es decir, Reagan y Wojtyla contra el comunismo, y de todo un aparato para organizar la sublevación popular en Polonia, solidaridad. Lo cierto era que las intervenciones del Papa les parecían ya intolerables, sobre todo por la tonalidad con que decía las cosas y el entusiasmo que con ello provocaba, especialmente en sus viajes. Había llegado la hora de ponerle un alto si no querían comprometer un futuro que aventajara el crecimiento de su liderazgo incómodo. Capítulo 4 En nombre del imperialismo En Moscú la situación estaba ya candente. Por las oficinas del Kremlin circulaban toda clase de rumores. Se llegaba a hablar de una guerra de los aliados, es decir, Reagan y Wojtyla, y de todo un aparato para organizar la sublevación popular en Polonia, solidaridad. Lo cierto era que las intervenciones del Papa les parecían ya intolerables, sobre todo por el tono con que decía las cosas y el entusiasmo que con ello provocaba, especialmente en sus viajes. Había llegado la hora de ponerle un alto si no querían comprometer un futuro que aventajara el crecimiento de su liderazgo incómodo. Basta, se dijeron los comunistas. Y la KGB ideó un siniestro plan de asesinato. Entonces apareció como herramienta de turno un tal Aliaka, un turco francotirador profesional que residía en Bulgaria. Este fue pronto convocado por los servicios secretos de Sofía, una especie de sucursal de la KGB soviética que dirigía Yuri Andropov. Le fueron dadas severas instrucciones de eliminar al Papa de forma que el crimen se efectuara de la manera mejor encubierta posible y sin error alguno. Era miércoles el día en que, como de costumbre, el obispo de Roma recibía a los fieles en audiencia general, un 13 de mayo. Mientras se detenía en el automóvil para saludar a un grupo de peregrinos, se lanzó el primer disparo que precipitó al pontífice, el cual terminó cayendo en manos de su secretario. Las cámaras, por su parte, daban constancia de que se trataba de un atentado directo al corazón, pero al final fue desviada la bala. Ya en el hospital, el papa fue urgentemente intervenido, mientras el mundo entero consternado y indignado contra el agresor, que ya ha capturado, permanecía a la expectativa del resultado. Y como se dijo, era 13 de mayo, fecha en que la iglesia conmemora a la Virgen aparecida en Fátima en Portugal. Alguien ha desviado la bala, comentó el papa Juan Pablo II después de salir misteriosamente vivo del quirófano. Pero lo peor, desgraciadamente, estaba aún por venir. Pasado el trajín de estos acontecimientos, la actitud siempre recelosa de Moscú irrumpió de forma más agresiva. Leonid Bresnev percibió que llegaba la hora de arremeter contra el nuevo sindicato polaco, el cual, según él, ya se había mostrado bastante rebelde y subversivo, sobre todo por la cantidad de personas que día con día se sumaban a la revuelta. En nombre de una legítima defensa del orden, determinó que se procediera con la intervención directa y esto, en lenguaje soviético, significaba invasión armada. Todo Occidente se sobresaltó ante la escandalosa determinación del jerarca soviético. Las críticas, sobre todo por parte de la prensa estadounidense, no se hicieron esperar. El papa, bastante disgustado, sabía que se trataba de una reacción directa contra el sindicato y el ministro de defensa, entonces general Wojtyaruzelski, declaró sin componentes un golpe de estado, autorizándose al frente del gobierno. Y es que tomó la resolución in extremis como un recurso para evadir el peligro de la ya dispuesta invasión moscovita. Nadie comprendió entonces esta decisión e incluso se llegó a hablar de que el presidente había precipitado una situación caótica en el país. Pero en realidad, como se comprobaría más tarde, tal postura venía a ser la más indicada dado el contexto y de hecho consiguió frenar la ira de Bresne, salvando a Polonia de una masacre cuyo alcance hubiera equiparado al de aquella aplicada en Hungría en 1956 o con mayores consecuencias como en la de Praga de 1968. Este estado de guerra conllevó en primer lugar la ilegalización de solidaridad, así como la detención de los sublevados, los dirigentes, que fueron inmediatamente recluidos a las afueras de Varsovia bajo estricta vigilancia. Además, se estableció la severa advertencia de intervención ante cualquier acto de protesta. Todo esto precisamente antes de la Navidad de 1981, lo cual dio ocasión a Juan Pablo II para hacer un apremiante llamamiento a los católicos y al mundo entero a orar por su patria, que un año antes había querido dirigirse de forma directa y perentoria a Leonid Bresne, con el fin de rogarle una razonable y oportuna solución de la cuestión, remitiéndose a lo acordado en el documento de Helsinki sobre el apelo al respeto de los derechos humanos en los países del bloque del Este. Pero también es importante señalar que además del Papa, para la Unión Soviética la figura del presidente norteamericano Ronald Reagan representaba otra inquietante amenaza. El caso es que este presidente se vio también implicado en un atentado que casi le costó la vida precisamente meses después del perpetrado contra el pontífice. Más que de un paralelismo, se debe hablar de una misma estrategia proyectada e igualmente frustrada del Kremlin que ahora concentraría sus siniestras actividades en torno a este movimiento reivindicativo de la libertad, solidaridad. Y así llegó el año 1982 con una amenaza de guerra de por medio, la detención de Lech Valesa y los militantes del sindicato Solidaridad y encima aún la acuciante crisis económica. Pero pese a todo el pueblo polaco no se dio a la resignación. Antes bien, se mantuvo firme en la defensa de sus ideales ya fuera en el ámbito laboral como en el familiar y el cultural. Todos los días el Papa Juan Pablo II se ponía en contacto con el discurrir de los sucesos confiando en la resistencia y perseverancia de sus compatriotas. Quedó sumamente sorprendido cuando conoció por terceras personas que un joven sacerdote llamado Jerzy Popielusco comenzaba a traer con sus predicaciones la atención de numerosas personas sobre todo de obreros. Se preguntaba quién sería aquel cura valiente en semejantes circunstancias. El padre Jerzy que contaba entonces con 35 años se había tomado muy en serio su labor pastoral como capellán de los obreros metalúrgicos de Varsovia en comienda dada por el cardenal Vyshynski. El hecho era que se había comprometido con el entonces nuevo arzobispo de Varsovia monseñor Joseph Tlem a conseguir que sus feligresas asumieran una mayor conciencia del valor de la patria como apelo a la unidad en esos momentos tan cruciales y en efecto cobraron pronto gran fama sus llamadas misas por la patria que celebraba cada mes. De este modo el audaz sacerdote se convirtió pronto en un auténtico símbolo de resistencia cultural frente al régimen comunista cada vez más iba extendiendo su mensaje de paz y unidad y solidaridad por la entera Polonia y la dura prueba comenzaba a sobrellevarse con un fogueado vigor patriótico y religioso al mismo tiempo. Entretanto el presidente Ronald Reagan durante una visita al Vaticano en junio de 1982 buscó fomentar una amistad más estrecha con el papa Juan Pablo II a quien consideraba un hombre valiente y bien dispuesto en la defensa de los derechos humanos que no tenía miedo a pesar de que sus enemigos hubieran intentado acabar con él. Esta amistad se convirtió pronto en un sincero compromiso de apoyo en la lucha contra lo que él mismo llamaba el imperio del mal. Una manifestación elocuente de ello si bien mal interpretada por la opinión pública y sobre todo por los soviéticos fue el fondo económico que destinó a la causa sindical de solidaridad una vez que a éste le fue levantada la sanción por parte del régimen de Jaruzelski y para que esto fuera posible hubo que esperar hasta noviembre de 1982 cuando se dio la noticia de la muerte ya prevista de Leonid Bresnev en jerarca soviético. Los sindicalistas Valesa y sus compañeros fueron pronto liberados de su cautiverio pero por ello se permitió la actividad legal de solidaridad y en efecto el sucesor de Bresnev vino a ser en principios de 1983 nada menos que el ortodoxo timonel de la KGB de la agencia secreta de investigación soviética Yuri Andropo la actitud de Andropov sorprendió sobremanera occidente que esperaba encontrarse con un hombre más abierto especialmente cuando más lo ameritaba la situación económica de su imperio. El papa Boitiba no obstante esta ser razón estaba convencido de que la única llave capaz de lograr esta apertura de los soviéticos era el diálogo pero un diálogo paciente es decir progresivo más que una confrontación directa que podría poner en peligro la seguridad de la iglesia y los católicos en los países del otro lado del telón de acero. Sabía que eran tiempos más maduros y no ya los difíciles años 60 pues se constataba un mayor interés y solidaridad por parte de los países libres a favor de la libertad de los subyugados de la Unión Soviética. Esta cuestión además quiso ponerla a la luz de un acontecimiento próximo en la iglesia ya que en octubre del mismo año se anunció al mundo la celebración del año santo de la redención con motivo del 1950 aniversario de la muerte histórica de Jesucristo y esta celebración proponía en forma abierta a todo el mundo y en especial a los cristianos la unidad y el diálogo como camino para construir una paz fraterna consecuencia inequívoca del misterio de la cruz de Cristo pero las expectativas para 1983 no se tenían muy favorables al menos a nivel de política internacional las grandes potencias occidentales sobre todo Estados Unidos Francia e Inglaterra habían llegado a la conclusión de que la actitud reticente del bloque comunista significaba la persistencia de una guerra nuclear en potencia pues aunque la Unión Soviética daba ya por descontado su papel en la competencia espacial tras conocer los alcances del nuevo programa de exploración impulsado por el presidente Reagan no desertaba en la defensa de su lugar en el campo armamentístico pese a los serios problemas que esta afanosa ambición llevaba consigo económicamente desde los tiempos de Khrushchev fue en medio de esta circunstancia que el mundo católico y gran parte del entero cristiano se unió para pedir y fomentar la paz al iniciar en marzo de 1983 el año santo de la redención como se ha señalado ya antes pero este marco cristiano comenzó a adquirir una gran relevancia previamente con la visita histórica y dramática de Juan Pablo II a Centroamérica en concreto a Nicaragua el Papa se dirigía a un frente ya victorioso de la revolución marxista que no era equiparable al México que había visitado cuatro años antes entonces se enfrentaba al enemigo plantado en persona los andinistas es decir el máximo exponente de los inmemorables cristianos por el socialismo nada más pisar el suelo del país tuvo la amarga experiencia de encontrarse cara a cara con el cínico dirigente del gobierno y toda la escolta de sus ministros estos le rindieron un saludo aparatoso que el pontífice no se tomó a mal sin embargo conocido de antemano sus reales intenciones no tuvo reparo en reprender públicamente a uno de los ministros allí presente que era sacerdote le hizo ver en tono severo que tenía que arreglar su situación con la iglesia no obstante la televisión nacional de Nicaragua controlada por el gobierno se permitió interpretar aquel gesto como una muestra de aprecio y complacencia del Papa confundiendo así a la opinión pública del país pero lo peor estaba aún por llegar ya se había organizado todo un complot contra Juan Pablo II para la ocasión con el fin de destacar honrosamente el fato triunfalismo revolucionario en la persona del presidente Daniel Ortega y de sus compañeros mártires durante el encuentro mantenido en la plaza de armas de Managua en la capital nicaragüense miles de peregrinos presenciaron la ignominiosa propaganda ofensiva que los sandinistas infligieron al Papa aquella tarde desde la manipulación de sus palabras por el sistema de sonido a los estruendosos gritos que ostentaban el orgullo de la revolución fue entonces cuando el pontífice con un gesto de gran valor y dignidad alzó la cruz pastoral a la vista de todo aquel mar de fieras una ostentación de este orgullo cristiano con el cual dejaba en calidad de jefe espiritual un ícono imborrable para los católicos de Nicaragua por otro lado la satisfacción que la violenta intervención de los sandinistas proporcionó al mundo comunista confirmó todavía más la decisión de los soviéticos en consolidar el movimiento de infiltración en el resto de América Central es decir la teología de la liberación veía la utilidad de la falsa teología afinar sus siniestros planes pues conseguía cada vez más adeptos y simpatizantes en los sectores disidentes del magisterio papal tenían además un terreno bastante abonado en la actividad de algunos sacerdotes progresistas a la vanguardia de los cuales se encontraban el jesuita Gustavo Gutiérrez así como también el franciscano Genesio D'Archi alias Leonardo Goff del cual se hablará más adelante Capítulo VI La Contrarrevolución En junio de 1983 el Papa Juan Pablo II se disponía a emprender un nuevo encuentro espiritual y patriótico con sus connacionales los polacos convencido de la imperiosa necesidad de abogar por una libertad pacífica en primera persona a través del diálogo esta segunda visita fue del todo peculiar ya que tuvo la oportunidad de dirigirse y mantener una conversación con el jefe de estado Jaruzelski y con el cuerpo de ministros del gobierno en su discurso quiso hacer un llamamiento a la paz en clave de diálogo frente a la amenaza de la violencia de la cerrazón poniendo de relieve el papel indispensable que en ello tenían los representantes de las naciones también se le presentó la ocasión de saludar a un buen grupo de familias y jóvenes vinculados al sindicato Solidaridad mientras que estos con candos y banderas le aclamaban a su paso por las calles de Varsovia pero lo más impresionante dado que no estaba contemplado en el programa fue el encuentro que sostuvo con Lech Valesa con el cual por permisión del gobierno pudo intercambiar en breves instantes unas palabras de apoyo y ánimo en esas circunstancias difíciles y era la segunda ocasión que se veían después de los acontecimientos tan dolorosos de 1981 el atentado y la detención del electricista debido a la implantación de la ley marcial en el país a partir de este momento no se hablaría más de estado de guerra sino de un proceso muy positivo de apertura por parte del régimen en efecto el general Yeluzelski confesó no haber podido ocultar su admiración por aquel hombre vestido de blanco se trataba de un auténtico hijo de Polonia que muy por encima de sus convicciones religiosas y personales salía en la defensa de la patria manifestando un apasionado sentido nacional para el jefe comunista esta actitud del papa amplió completamente su concepción de la religión él también había sido creyente una religión que no se mostraba ajena en lo más mínimo a las realidades más naturales y humanas desde entonces Yeluzelski procuró fomentar un clima de sincero respeto hacia la iglesia del país cosa que Moscú no llegaría a ignorar por su parte la igualeza se empeñó por impulsar el espíritu solidaridad si bien no con manifestaciones directas pero si con la voz misma de la iglesia él también se convirtió en un promotor de las llamadas misas por la patria el joven capellán Popiolusco no era consciente aún del alcance que su persona tenía en los medios de comunicación y de hecho la noticia le sorprendió a fines de este año le habían otorgado el premio Nobel de la paz para 1983 prefirió que fuera su esposa misma a recibirlo en su nombre a Estocolmo pues de lo contrario las autoridades hubieran podido impedirle volver a Polonia y así en destierro se mantendría en hielo solidaridad todo esto inquietaba a los hostiles orgullos de los soviéticos quienes por otro lado constataban el fracaso de la política impopular de Yuri Andropov siempre en detrimento de la economía del imperio comunista la única muestra de apertura plausible al diálogo fue el congreso que se celebró en Moscú aquel año para promover una aparente imagen pacifista de no a la guerra a la que acudieron muchos representantes de la diplomacia occidental pero para el jefe supremo de la unión soviética los días estaban contados con una carga de deuda sobre sus espaldas una enfermedad terminal y lo que era peor la amarga traición del camarada polaco Jaruzelski que ahora parecía abogar por los derechos de la iglesia en el corazón de un imperio confesionalmente ateo en efecto a inicios de 1984 acaeció el fallecimiento de Andropov y la sucesiva celebración del capítulo para la elección de un nuevo presidente del soviet o congreso soviético salió victorioso un antiguo ministro del exterior y fiel colaborador de la dictadura bresneviana Konstantin Chernenko después de haber tenido que enfrentar a un comunista de corte liberal llamado Mikhail Gorbachev desde las primeras semanas de su mandato quiso reivindicar la postura tomada por Bresner sobre el caso polaco además amenazó a Jaruzelski con una nueva intervención directa o invasión si persistía en mantener su consenso con la iglesia y con solidaridad por otro lado su política interna no vino a diferir mucho de la que ya había caracterizado los mandatos de Khrushchev y Bresner ello implicaba que la represión el espionaje y la planificación económica a ultranza se mantendrían en vigor en todo el bloque comunista la política exterior trató de opacar lo más posible la incipiente imagen abierta de su predecesor y esto lo confirmó la aprobación del boicot contra los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de aquel año 1984 por otro lado Jaruzelski ya se había resuelto a no permitir más abusos con respecto a la cuestión religiosa de los polacos y su decisión era irrevocable pese a las ya mencionadas obstinaciones tanto de Chernenko como de otros muchos comunistas del este de Europa como por ejemplo el presidente del partido comunista de la república democrática alemana Honecker desgraciadamente algunos se empeñaban en que esto no fuera así como quedó manifiesto en la conocida protesta sobre los crucifijos el hecho era que en las escuelas y universidades de Varsovia las autoridades comenzaron a reaccionar negativamente respecto a mantener los símbolos religiosos en las aulas de las escuelas cuya presencia perjudicaba según ellos la debida enseñanza laica numerosas familias se declararon en contra apelando a la justicia cultural más elemental el jefe de estado intervino poniendo fin a la situación pero consciente de que algunos súbditos no ejecutaban ya sus indicaciones antes bien parecían actuar por una sutil manipulación y en efecto ciertos funcionarios de seguridad comenzaban a trabajar para otro amo el mismo Kremlin bajo la coordinación directa de Chernenko Yeruzelski por su parte no se cerraba ante una realidad tan evidente como la de la presencia y acción de la iglesia en la cultura e historia de Polonia esta se imponía como ya lo había señalado el papa durante su primera visita no se puede entender la historia de la nación polaca sin Cristo los soviéticos más radicales no lo veían desde esta perspectiva o mejor dicho se afanaban por opacar su evidencia por ello trataban de presionar al camarada polaco para que declinara de su cobarde determinación quizá fruto de una hipnosis de boitigua para otros como para Mikhail Gorbachev aquel comportamiento parecía ser un fiel indicador de una opción por el pluralismo como un recurso para conservar el orden público y hacer valer la autoridad seguramente este discreto liberal Mikhail Gorbachev compartía al menos en parte la misma convicción de Jaruzelski pero el jefe soviético nada contento tomaría medidas más drásticas al respecto había llegado hasta sus oídos la gran popularidad de aquel joven capellano obrero cuyas misas aborrotaban más concurrencia que un mitin político informado de la situación dispuso secretamente entre los mismos funcionarios de Jaruzelski una comisión de seguridad que le siguiera la pista al subversivo y militante sacerdote el padre Jerzy Popielusko conocía la gran controversia que suscitaba con sus predicaciones pero no por ello dejaría de hablar en defensa de los derechos humanos de la libertad y la solidaridad sus llamamientos continuos a la unidad nacional y a la opción por el bien propiciaban el incremento de sus oyentes les decía ¿de qué lado os pondréis? ¿del amor o del odio? ¿de la verdad o la mentira? ¿del bien o del mal? los obreros a quienes confisaba y atendía espiritualmente se sentían interpelados por su mensaje pero sobre todo por la bondad de su persona y esto les estimulaba rechazar todo el odio que inspiraba a la ideología comunista sin embargo Estudio Infernal sí encontró gran acogida en los espías de Chernenko quienes primero trataron de tergiversar el mensaje del sacerdote con fuertes calumnias en los medios de comunicación y luego con insultos en público entre los cuales el ministro no reaccionó jamás finalmente cegados por la ira y la presión del Kremlin decidieron acabar con él la ocasión se presentó una noche mientras Papiolusco retornaba a Varsovia en un viaje después de celebrar una misa por la patria consiguieron apoderarse de él lo golpearon salvajemente y una vez que quedó inconsciente lo ataron y lo arrojaron al río Bístula seguros de que su muerte serviría para contrarrestar la fuerza de solidaridad sin embargo su cuerpo fue encontrado días después y al conocer la noticia del martirio miles de polacos más de 200 mil se dieron cita para su funeral allí se encontró presente también en primera fila Lech Walesa y los dirigentes de solidaridad con sus familias y mientras esto sucedía en el este europeo en otro frente de batalla en Sudamérica se estaba desencadenando una ardua batalla el cardenal Joseph Ratzinger a tenor de la congregación para la doctrina de la fe había hecho público el primer documento de instrucción sobre los preocupantes aspectos de la teología de la liberación desde luego no se puede negar hubo quienes gracias a esta oportuna intervención de la iglesia consideraron la necesidad de optar por medios de acción más aptos sobre la cuestión social como lo fue el caso del ya citado jesuita Gustavo Gutiérrez que se retractó de sus anteriores declaraciones pero hubo quienes por el contrario se obstinaron todavía más en su línea de magisterio paralela tal era el caso del famoso teólogo franciscano que por motivos de renombre intelectual había tomado el nombre de Leonardo Goff su afanosa labor de la promoción de la lucha de clases o en el lenguaje más propio opción por los pobres le consumía hasta el punto de considerar las disposiciones del decreto magisterial del Vaticano como un intervencionismo nefasto de quien no veía con óptica realista los serios problemas que causaba el capitalismo así que continuó su acostumbrado itinerario tanto por Brasil como por otros países de América del Sur alzando la bandera de la liberación marxista con sus cátedras y concurridas conferencias capítulo séptimo se rompe el hielo en marzo de 1985 el mundo soviético dio adiós al último de los denominados ares rojos Konstantin Chernenko el cual dejó las riendas de un imperio roído por la injusticia el hambre y la desestabilidad económica tras su repentina muerte a la que siguió casi de inmediato la convocación de un nuevo capítulo los ojos de los camaradas comunistas estaban ya fijos en el sucesor Mikhail Gorbachev el hombre a quienes Khrushchev Brezhnev y Andropov habían mantenido en cierto margen respecto de sus determinaciones el nuevo presidente del soviet sabía que el camino a emprender en adelante no sería fácil si es que se quería sacar a la unión soviética de su alarmante situación económica y ya preveía que algunos miembros del poliburó o congreso no comprenderían ni estarían dispuestos a aprobar las medidas objetivamente necesarias al respecto Juan Pablo II por su parte percibió que llegaba la hora de dar una nueva oportunidad a la unión soviética para demostrar una actitud abierta tan impulsada por el diálogo y es que concebía a nuevo jefe soviético como un hombre providencial además en Estados Unidos ya se había iniciado el segundo mandato de Ronald Reagan lo cual significaba una oportunidad bien ameritada para el veterano hombre diplomático de proseguir al frente de la lucha por la paz comenzó así una nueva etapa en Europa una etapa que vería realizado en plenitud el gran cometido de unidad auspiciado en aquel año 1957 fecha en la que tuvo lugar la firma del tratado de Roma lo cual dio inicio a la fundación de la comunidad económica europea fue en 1985 cuando los últimos países de la Europa libre España Portugal y Grecia se incorporaron definitivamente al proyecto de unificación una señal más allá una señal que más allá de los parámetros económicos expresaba la conciencia de una Europa nuevamente unida tras las diferencias marcadas por los totalitarismos y las diferentes formas de fascismo en este mismo contexto cabe resaltar el papel que jugaron las llamadas jornadas mundiales de la juventud como un esfuerzo de la iglesia católica por hacer llegar el mensaje de paz y unidad al mayor número posible de personas en concreto de jóvenes la primera de estas convocatorias tuvo lugar en Roma bajo el lema Christus Pax Nostra Cristo Nuestra Paz y es que todo apuntaba hacia este ideal de paz como una propuesta imperiosa frente al permanente enfrentamiento de los bloques capitalista y comunista que no dejaba de significar una guerra fría pero el evento más importante de este año lo constituyó sin duda el encuentro entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en la así llamada Cumbre de Ginebra que tuvo lugar en noviembre de 1985 el Papa Boitigua quiso hacerse de algún modo partícipe y para ello envió una carta a los dos líderes mundiales invitándoles a fomentar un auténtico intercambio de soluciones en clave de diálogo sobre el tema del desarrollo fue este primer encuentro el que marcó un parteaguas en la historia de la beligerante relación entre estos dos bloques pues efectivamente la entrevista resultó satisfactoria para ambos mandatarios no ya como las anteriores la de Viena de 1961 entre Kennedy y Khrushchev o las acaloradas que tuvieron lugar entre Bresnev y los presidentes Nixon y Carter y es que Gorbachev se había tomado muy en serio sus resoluciones al ser elegido presidente del soviet especialmente en todo lo que respectaba a la apertura económica que más adelante se daría a conocer de forma más explícita en su programa de reforma en marzo de 1986 la Santa Sede hizo público el documento de instrucción ya formalmente dicho sobre la teología de la liberación se trataba de la libertatis conscienza en ella se delinearon los aspectos propios de una acción social en perfecta sintonía con la doctrina de la iglesia se ponía de relieve la liberación en su sentido cristiano cosa que algunos marxistas habían tenido la osadía de identificar con aquello que Cristo dice en el evangelio no ha venido a traer la paz a la tierra o bien aquello de que el reino de los cielos sufre violencia sin embargo la acogida de esta instrucción fue poco grata como era de esperarse por el señor Leonardo Boff y sus fanáticos colaboradores el mismo papa Boitigua intentó de diversas maneras suscitar en estos una actitud positiva pero nada consiguió en consecuencia Leonardo Boff vino privado de sus funciones y es comulgado aunque siempre motivado con la permanente invitación de la iglesia a retomar el camino seguro de una correcta interpretación cristiana de la problemática social siempre al margen de toda posible manipulación o politización de la fe parecía que no se podía demorar más tiempo en dejar las cosas claras pues este mismo año el nuevo jerarca soviético presentó en el Poliburó Congreso de Rusia su programa de reforma político-económica se trataba de la perestroica pero esta se añadía una medida de cambio que maravilló a la opinión pública mundial la glasnos o transparencia con ello quedaba manifiesto el desmantelamiento de los criterios de espionaje y subversión que conformaban la actividad de la KGB es decir el sistema de información y seguridad soviéticas Gorbacheva aprovechó la ocasión además para emitir una fuerte crítica a la era de Bresne disolviendo oficialmente la así denominada doctrina de soberanía limitada que tanto daño había causado a los países subyugados del bloque comunista especialmente en materia económica como ya ha quedado manifestado al hablar de la crisis generada en Polonia en junio de 1987 Juan Pablo II recibió una audiencia al general Boye Jaruzelski durante este encuentro ambos compatriotas pudieron dialogar de una forma más cordial sobre aspectos preocupantes de su patria sobre esto el pontífice quiso hacer hincapié en la necesaria garantización de la seguridad para la iglesia y en la justa actitud de respeto hacia el sindicato solidaridad todavía ilegalizado pero el tema más importante y en el que más se mostró abierto interesado el jefe comunista de Polonia fue la preparación de la tercera visita del papa al país que tuvo feliz cumplimiento en junio de 1987 fue en esta ocasión cuando el papa constató un auténtico cambio de mentalidad en concreto por parte de los propios interesados del marxismo es decir de los obreros el hecho fue que el pontífice pudo celebrar en Danes una misa multitudinaria la señal no podía ser más significativa pues eran los mismos trabajadores los que tiraban por tierra la bandera de la hoz y el martillo para alzar con convicción y profundo orgullo el estandarte de la fe el papa Boitigua estaba seguro de que la hora de la libertad se acercaba después de haber tenido que pagar que duda cabe a precio de un mucho sacrificio tal cometido y de esto no solo quedaba una memoria histórica sino la experiencia tan cercana que el mismo papa revivió al orar ante las tumbas del cardenal Wichinsky y del heroico padre Opeluzko un precedente muy paralelo a este encuentro Vendáñez había tenido lugar dos años antes en Praga donde con motivo del milenio de la evangelización de los pueblos de Moravia los checos se habían manifestado abiertamente en contra del gobierno comunista porque una vez cancelada la visita del papa para las celebraciones se había pretendido aprovechar la ocasión en nombre de una fiesta de la paz por parte del régimen también en este caso la reacción fue precisamente la menos esperada y es que ahora los vientos cambiaban de dirección empezando a chocar contra unos los obstinados comunistas de la república democrática alemana hungría y checoslovaquia y los casi desamparados caudillos del socialismo en América Latina que no veían con buenos ojos tanto las nuevas perspectivas de la perestroika y la glasnos como tampoco las señales inequívocas de un acelerado desmoronamiento del sueño comunista para colmo a inicios de 1988 Mikhail Gorbachev se convirtió en un todopoderoso jefe de estado lo que le permitió desplegar por completo su radio de acción y le ganó a sí mismo la confianza de Occidente con todo cabe destacar una vez más el empeño del papa Juan Pablo II sobre la temática social hecho expreso en una nueva encíclica la solicitud de rey socialis en la cual manifestó su acentuado interés en la promoción del desarrollo del hombre en la sociedad en esta encíclica comentaba que por desgracia bajo el aspecto económico los países en vías de desarrollo son mucho más que los desarrollados las multitudes humanas que carecen de los bienes y de los servicios ofrecidos por el desarrollo son bastante más numerosas de las que disfrutan de ellos nos encontramos por tanto frente a un grave problema de distribución desigual de los medios de subsistencia destinados originariamente a todos los hombres y también de los beneficios de ellos derivantes y esto sucede no por irresponsabilidad de las poblaciones indigentes ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias y para finalizar este ciclo de apertura la histórica firma de desmantelamiento nuclear por parte de ambos bloques significó un reflejo clar y evidente del diálogo positivo entre Reagan y Gorbachev en cuestiones de desarrollo capítulo octavo abriendo horizontes mientras en el verano de 1988 se iniciaban en Polonia importantes negociaciones entre el gobierno de Yaluzelski y el sindicato solidaridad para la legalización de este último Mikhail Gorbachev se dirigía a la Cuba de Fidel Castro cuna de la revolución socialista en América Latina y auténtica plataforma de asalto marxista desde 1980 de 1959 para su sorpresa el jefe supremo de la Unión Soviética se encontró con un mandatario solemnemente indignado frente a las novedosas orientaciones de la perestroica y las reformas en transparencia y en efecto para consolidar el poder en los años de la dictadura de Necrita y Khrushchev y así mantener satisfechos a los rusos Castro había tenido que emplear una anilladura pero con el paso de los años llegó a constatar que esta le aseguraba una imagen imponente hacia sus enemigos norteamericanos y ahora parecía que la presión de Gorbachev hacia la apertura del comunismo condicionaba severamente la credibilidad en el régimen tal obstinación que obviamente percibió de inmediato el jefe soviético propició un distanciamiento y hasta una cierta desconfianza entre ambos pues aunque Castro rechazaba abiertamente el excesivo intervencionismo de Moscú en los asuntos de los países afiliados de la Unión Soviética como la soberanía limitada que ya había sido abolida siempre se había entendido a la perfección con el pensamiento político y económico de los asesores de Stalin en especial de Leonid Dresden como era la economía planificada a utranza y la propaganda comunista antiamericana la cual encabezó y extendió en gran parte por toda América Central su gran coetáneo Ernesto Che Guevara durante los años 60 todo esto por contraparte sin descuidar en lo más mínimo la opresión marginal de los enemigos ideológicos del régimen muy diferentes por otro lado fueron las visitas realizadas por Gorbachev a países como Francia donde él pudo conversar y sintonizar amigablemente sobre cuestiones del socialismo con el presidente Al-Zoami Terran o en Alemania Occidental donde recibió una calurosa recogida por parte del primer ministro Helmut Kohn más positivo resultó aún el encuentro en Polonia con Lech Walesa y los obreros de los astilleros Lenin de Danes en su discurso quiso garantizar su compromiso de reforma laboral auspiciando así las necesarias negociaciones con solidaridad para su legalización y es que Gorbachev sabía que el paso hacia la transición democrática era ya irreversible más aún tras las últimas huelgas registradas en ese año además tuvo la oportunidad de encontrarse en Varsovia con Jaruzelski quien le hizo una cordial invitación a confiar en la persona del papa Juan Pablo II ya que él mismo le había dicho que no tenía nada contra el socialismo sino que sólo quería ver en él un rostro más humano finalmente también en Inglaterra se ganó la benevolencia tanto de la primera ministra Margaret Thatcher como gran parte del parlamento que hasta entonces no se había tomado en serio las resoluciones de Gorbachev a la apertura del comunismo mientras tanto Juan Pablo II que ya vislumbraba el advenimiento de una Europa reunificada visitó la sede del Congreso Europeo en Estrasburgo Francia en este encuentro histórico con los representantes de la comunidad económica europea el papa pronunció un discurso magistral en el que destacó la naturaleza misma del continente que desde tiempo inmemorial llegó a llamarse la cristiandad haciendo directas alusiones a su patrimonio cultural el papa dijo en su discurso que las fuentes lejanas de esta civilización son múltiples ya que proceden tanto de Grecia y Roma como de los fondos celtas germánicos y eslavos y el cristianismo sobre todo el cual la ha conformado propiamente con todo esto el pontífice quiso no sólo recordar sino sobre todo concienciar precisamente en esos momentos de los valores irrenunciables de un Europa que después de haber sido probada por las más devastadoras guerras y la división ideológica asistía a las puertas de una nueva etapa esperanzadora y es que el papa goitigo estaba convencido de que ese aroma de libertad que paulatinamente comenzaba a penetrar los muros de la cortina de hierro no podía ser simplemente el resultado efímero de una presión oportunista como era la situación económica en colapso sino también hundía sus raíces en esa conciencia de unidad cultural que tanta mella estaba generando en toda Europa del Este por si fuera poco el mismo pueblo ruso veía próxima la ocasión para reconsiderar su patrimonio cristiano con la histórica celebración del milenario de su bautismo Miguel Gorbachov quiso valerse de este pretexto para esclarecer todavía más su postura frente al condicionante asunto religioso sobre el que tarde o temprano había que tomar decisiones a los mil años del bautismo del monarca ruso de Kiev del año 988 una nación al borde del colapso económico y social venía valorizada desde el ángulo cultural y religioso el papa mismo quien habría deseado estar presente en aquella celebración respondió a la invitación que le hizo el propio jefe soviético enviando una delegación presidida por el cardenal de estado del Vaticano Agostino Casarol además quiso considerar el acontecimiento de elevada importancia para un pueblo sometido por decenios a la dictadura atea con una carta apostólica y en esta señalaba que el bautismo de la Rusia de Kiev marca por tanto el inicio de un largo proceso histórico en el cual se desarrolla y se expande el original aspecto bizantino y eslavo del cristianismo sea la vida de la iglesia como de la sociedad y de las naciones que encuentran en él a lo largo de los siglos y también hoy el fundamento de la propia identidad espiritual todo esto nos permite interpretar de forma más justa las medidas que Mikhail Gorbachev llevaría a cabo los meses sucesivos en primerísimo lugar la declaración de la libertad religiosa para los países de la Unión Soviética otra enmienda decisiva de la soberanía bresneriana sin embargo dicha disposición sería objeto de severas críticas por otro lado en especial por parte del presidente del partido comunista alemán Enric Honig pero una vez más se hacía patente que el jerarca soviético poseía suficiente sentido común como para darse cuenta de que el elemento religioso condicionaba no solo la cultura sino también el progreso de la civilización europea Capítulo 9 La Hora de la Verdad El general Boyez Yaruzelsky siempre en permanente contacto con Mikhail Gorbachev se disponía a abordar serios acuerdos tras la legalización del sindicato Solidaridad en diciembre de 1988 sobre el apremiante proceso de transición democrática manteniendo una simultánea conversación entre Varsovia Roma y Moscú el jefe comunista anunció la creación de una tabla redonda un organismo democrático formalmente constituido que garantizaría la marcha y el resultado efectivos de dicho proceso estaba conformada principalmente por miembros del sindicato católico a la cabeza del cual se encontraba Lex Valesa y su colega Tadeusz Mazowiecki así como por un representante directo del cardenal Glem el arzobispo de Varsovia todo ello con la exclusión de miembros comunistas la tabla redonda entró en funciones a inicios de 1989 para entonces el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan quien había apostado y apoyado activamente la revolución en Polonia dejaba la presidencia de su país con una alta reputación y el gran aprecio tanto de Juan Pablo II que siempre miró más hacia su intención anticomunista que sus intentos de hacer política internacional como de Mikhail Gorbachev y de Lech Valesa se dio el turno a George Bush y este tomó como tarea primordial de su política exterior acelerar lo más posible la liquidación de las sanciones económicas impuestas a los países del pacto de Varsovia la condición del nuevo presidente era que se completara el proceso de transición democrática lo cual no tardaría en llegar y en efecto las señales más plausibles que determinaron la fase mencionada fueron la visita de George Bush durante el verano a Polonia así como la apertura oficial de las relaciones diplomáticas entre este país y la Santa Sede que tuvieron lugar en 17 de julio del mismo año con todo esto Jaruzelski que había pretendido permanecer en el poder al menos un año más se vio obligado a abdicar ya a fines de 1989 cuando Tadeusz Mazowiecki fue elegido primer ministro y Lech Valesa se presentaba como candidato favorito para las elecciones de 1990 tal acontecimiento sin embargo no mermó en lo más mínimo la cercanía y compenetración que había establecido con el Papa de hecho por muchos años los compatriotas mantuvieron una correspondencia amistosa pero antes de prescindir de la importante y decisiva figura del general polaco es interesante y oportuno destacar una reflexión que en 1994 el mismo Jaruzelski transmitió a los medios de comunicación refiriéndose precisamente al sindicato Solidaridad y que pone de manifiesto su visión siempre realista de la situación hablaba de los hombres ancianos los dirigentes del Kremlin de la etapa pre-prehistórica que no comprendían que el pueblo polaco y muchos otros del este de Europa como Checoslovaquia y Hungría habían comenzado a cuestionarse ya los dogmas del sistema comunista el concepto de que los sindicatos ya no eran una cadena para la transmisión del partido constituía para ellos una herejía mientras esas importantes negociaciones tenían lugar en Varsovia en agosto de 1989 el Papa Juan Pablo II se encontraba con miles de jóvenes en uno de los bastiones de la Europa cristiana Santiago de Compostela fue aquí donde hizo un segundo e imperativo llamamiento a la unidad de Europa ayudadme a reconstruir Europa les decía a los jóvenes reunidos a un tiempo que al interno del imperio colosal soviético una gran masa de personas alemanes en su mayoría emprendía una fenoménica emigración hacia las fronteras hungaresas con el fin de presionar a las autoridades en pro de la libertad obviamente el furioso Enric Honecker se percató de la jugada enseguida y trató de contrarrestarla telefoneando a sus camaradas de los otros países mientras Mikhail Gorbachev disfrutaba tranquilamente de sus vacaciones de verano en Crimea y sin saber que del otro lado de la cortina de hierro Helmut Kohl el dirigente de la república federal alemana respaldaba la operación con el apoyo del presidente George Bush los comunistas hicieron lo imposible por sofocar la ingente movilización sin resultado pues esta vez la represión no se veía factible menos cuando descubrieron la movida de Estados Unidos y de la república federal alemana la tensión se mantuvo así durante el mes de septiembre y la mitad de octubre pero gracias a las perfectas coordenadas entre Kohl y Bush se consiguió evitar la cometida roja para entonces el muro de Berlín ya se había convertido en el escenario de reivindicaciones y protestas tanto de jóvenes y de familias separadas a ambos lados como de obreros Enric Honecker entre impotencia y rabia pues había sido destituido de su puesto y por otro lado los líderes más reazos del Kremlin terminaban ya por convencerse de que se trataba de la agonía del imperio comunista La Igbalesa se presentó en Berlín para apoyar a Kohl una vez que hubo visitado a Juan Pablo II en agradecimiento por el triunfo democrático polaco finalmente como es sabido la verdad triunfó sobre 72 años de mentira el 9 de noviembre de 1989 72 años desde que Vladimir Lenin había proclamado la victoria de la revolución bolchevista y había proyectado la tercera internacional comunista curioso también que justamente dos siglos después de la revolución francesa la cual había escenificado la exaltación de la libertad oprimida por un régimen que ya venía arrastrando su ruina el absolutismo de forma quizá mucho más consciente esta vez y auténtica que la de aquellos años turbulentos del dominio napoleónico y de revoluciones sangrientas que comenzaron a gestar la afloración de los nacionalismos ahora caía un muro levantado en 1961 el mismo que John F. Kennedy había identificado como la vergüenza y el fracaso del comunismo cuando pronunció aquel discurso de acento patriótico en Berlín el mismo año algunos socialistas europeos sobre todo Felipe González y François Mitterrand percibían por su parte que llegaba la hora de afrontar la socialdemocracia pero a pesar de ello no se puede negar como bien lo afirmaría el mismo Falesa en 1991 que la pretensión de construir un mundo sin Dios de lo cual era testigo Juan Pablo II se había mostrado una vez más ilusoria y es que solo una conciencia de libertad apoyada sobre la base de una cultura sólidamente centrada en el hombre y en sus valores más genuinos la religión y en este caso la cultura cristiana europea se mostraba capaz de derribar el muro del odio y de la utopía materialista más radical de ello la historia ya nos ha dado lecciones como es el caso de los griegos respecto de sus invasores persas o los mismos pueblos del antiguo imperio romano respecto de sus invasores bárbaros y aquí ratificar el papel que jugó el cristianismo al preservar gran parte del patrimonio cultural de los pueblos el primero de diciembre de 1989 Mikhail Gorbachev realizó uno de sus propósitos más anhelados visitando al papa Juan Pablo II en el Vaticano este encuentro fue sumamente esperanzador pues entre otras cosas el líder soviético pidió al papa la apertura de relaciones diplomáticas entre Moscú y Roma a un tiempo que le hizo una cordial invitación de visitar Rusia pero fue en esta ocasión cuando ambos jefes de estado sintonizaron de persona a persona sobre cuestiones esenciales respecto a la situación que tenían delante como protagonistas el papa por su parte le manifestó su más sincera simpatía por el diálogo aperturista que desde el lanzamiento de la perestroika había iniciado con Occidente así como por su visión objetiva y acertada de los valores fundamentales del hombre y es que Gorbachev le había expresado que estaba de acuerdo con la democracia pero que esta no bastaba por sí sola sino que hacía falta además de esta la moral es imprescindible que reinen en la sociedad valores universales y eternos como la bondad la caridad y la solidaridad en esta misma entrevista el jefe soviético no tuvo reparo en añadir con acento crítico que años atrás se le había reprochado a la Unión Soviética que exportaba su revolución sin embargo entonces otros querían ya exportar otros valores y se refería a esos criterios de consumismo de la sociedad occidental eso ciertamente decía no era el buen camino ha caído el último de los imperios que la historia ha conocido hasta ahora pero dejando secuelas no del todo favorables para los países de Europa del Este así como para el mismo pueblo ruso que tras la disolución oficial de la Unión Soviética en diciembre de 1991 inició un periodo difícil de recuperación democrática y económica y si el marxismo como sistema político resultó ya inviable y obsoleto tanto intrínseca como extrínsecamente no obstante los casos excepcionales de China y de Cuba la ideología comunista pervive tanto en Europa como en América se trata de gentes convencidas de que es posible forjar una sociedad materialista en la que los criterios de justicia respeto y libertad religiosa entre otros queden supeditados al pretexto de igualdad social y no ya en consideración de la persona humana en sí misma aquellas palabras del Papa la causa principal de la caída del marxismo ha sido la debilidad de su antropología da ya la respuesta pero algunos todavía no consiguen aceptar lo que es el hombre en su conjunto por ello la lucha o mejor dicho la batalla cultural a la que hoy se enfrenta Europa y América es quizá más apremiante que hace 20 años no se trata ya de derribar el muro de una dictadura política sino de otros muchos que hoy se siguen levantando en el mundo como fruto del diferentismo y del pensamiento relativista más horizontal se necesitan portando hombres cristianos especialmente pero no solo hombres dispuestos a levantar su voz ante las injusticias y las discriminaciones hombres con esperanza como Leite Valesa que dentro de su entorno familiar y laboral se esfuercen por crear una atmósfera más humana y solidaria sacerdotes que no se conformen con soportar las modalidades neopaganas que van surgiendo políticos que sepan fomentar un diálogo pacífico y constructivo más allá de los propios intereses personales en definitiva héroes que imprimen y defienden en el mundo el valor del hombre เปありがとうございました